hola cómo están mi nombre es marisela y les traigo unas compras que hice en joan's bien rápido bien rápido este son las que viven en eeuu son unas bolsas ya las puse en la foto de instagram son tres bolsas que están en celofán y tienen muchos muchos stickers tienen el precio de 7 dólares de 6.99 pero pasen la en la maquinita y está 39 350 o 2 99 una cosa así pero pasen a la maquinita está de clear y hay muchos muchas cosas de clear pueden aprovechar por ejemplo esto no venía en la bolsa esto me lo encontré son polvos de embossing y costaron 297 pero yo le metí un cupón de que salió del 20% de descuento en la total de la compré pues me salió más barato pero éste los polvos de embossing están los están sacando así que aprovechen toda esta marca la están sacando miren estos son este el líder pero son líderes más este más quebraditos y estoy comprando a mi casa y ahí ya quiero acomodar esto porque son muchas cosas estos también son polvos de embossing pero trae un pequeño líder ahí y en castan los colores de los que les muestran son vienen por tres o sea ya ya lo conté ya los acomode pero vienen tres en cada bolsa viene 111 y yo les fui acomodando son estas de heidi swan entonces pues no dice de que año no no dice de que año pero yo tengo los álbumes grandes o sea que vienen bastantes cosas de esa de esa marca también regaló mi amiga que había ido a disney una cosa venían estas ya las conté son tres estos también son unas letras de buenos tiempos pero las letras son grandes esto estos botones es una planilla pero yo ya los conté o sea no vayan a pensar que esto ya se los había mostrado este es de tarde esto también no se los había mostrado es que ya lo revolví todo esto también venía en las bolsas son tres planillas esta ven miren son para el baby y pues para el intercambio aquí voy a aprovechar porque unas amigas tienen este baby entonces voy a aprovechar y voy a compartir con ellas tengo un intercambio pendiente con le petit rose y pues a ver qué tal nos va espero que bien porque ella es una chica bien dulce bien así bien atenta bien amorosa y a ver este que le mando que le envío de extra todo esto venía en la bolsa en las bolsas las letras este bien en tres veces son letras así como de tela esto es también venían pero como están muy grandes pues no caben son tres abecedarios y líder tres abecedarios pero luego como no caben estas calcomanías transparentes ya las puse aquí así que si tienen un joan vayan hay muchas cosas de oferta miren es de esa colección y pues yo tengo varias varias cositas allí este vídeo se lo estoy haciendo pronto rápido porque les digo que quiero que aprovechen las que están acá que aprovechen a joan son las que vienen para acá para que se den una vuelta porque están sacando también los sellos los sellos acrílicos y los sellos de de maderita estos son de como se llaman este también venía adentro también son de tela y son de la misma marca de hegisua entonces pues me gustó mucho adentro de mi recámara porque estoy hablando todo tengo ya harto mugrero y estos son de navidad y también venían tres así que bien y hasta ya está entonces pues prácticamente hice las cuentas y cada visto me salió alrededor de 25 centavos entonces pues aprovecha traerme tres bolsas les digo que cuando salen así ofertas aprovecho no me traigo no importa que estén repetidos yo yo me traigo esto ya lo tenía esto también también es de la misma marca y vienen como tarjetas para escribir pero son de ahí con más procesos este día lo vio estos son los búhos pero ya los en sí menos se ven muy bien son de líderes éstas también son tres tres planillas de perlas como cafecitas como cafecitas que más no estoy ya a esto también esto ya lo tenía antes les digo que está todo revuelto ya tengo que descombrarlo éstas también venía entonces también están encantaron me encantaron me encantaron son así a transparentes bien son tres planillas así que nombre mi amiga se va se va a armar con el intercambio miren éstas también venían tres vienen tres de estas tres de estas ya saben que me gustan las letras y después les voy a enseñar mi colección de letras porque tengo muchas letras y esto también dice thank you muchas gracias a las que me están viendo ojalá hay que puedan seguirme por instagram a cielito rosa o por facebook momentos de scrap y pues que me ayuden a comentar según yo estaba ahorrando para ir a la feria del scrap o a la expo scrapbook que va a haber en orlando entonces pues espero y yo creo que voy a comprar mucho menos no tengo planeado comprar este estampas bueno de digistán no no son digistán son estampas pero de las muñequitas no sé de no estampas como nombres o detalles así no quiero unas muñecas pero para que yo aprenda a iluminar porque estoy bien bien torpe ahí les mando un saludo disfruten mucho mediados de semana bye estoy limpiando así que bye